Mucha gente se preguntaría por qué cuidar o por qué proteger o conservar los corales, y no lo sabe. Entonces la gente se pregunta cuál es el porqué de eso. Nosotros le respondemos que nada más importante para la comunidad de Sosúa que restaurar sus arrecifes de coral porque son la principal fuente de turismo y de pesca. Todas las actividades que se relacionan al turismo y la pesca dependen estrechamente de los arrecifes de coral. De hecho ese problema tan serio que tenemos de erosión costera, aquí que la playa a la arena dorada clara que siempre estuvo en la playa Sosúa esté desapareciendo, tiene mucho que ver con el tema de la desaparición de los corales. Los corales en los 70 cuando estaban todos vivos formaban grandes estructuras y formaciones que atenuaban la energía del oleaje y también cambiaban la dinámica del mar, de las corrientes y hacían que la arena se depositara en la playa. Al morirse los oleajes, las tormentas acabaron con todos los corales y entonces dieron lugar a un arrecife mucho más profundo y plano y eso es una de las razones por la cual la playa ha desaparecido. Además de que una hectárea de arrecife de coral vivo produce cinco toneladas al año de arena orgánica, que es la arena de la playa Sosúa, en tanto que la misma hectárea de arrecife de coral muerto no produce ni siquiera una tonelada de arena orgánica recifal. Tenemos una arena que no es de aquí, que está viniendo de la erosión de costera de Cabarete, que fue la que formó Playa Alicia y ahora está entrando al lado norte de la playa y ahí se va a quedar porque hay una corriente que evita que esa arena camine hacia la parte sur, gracias a Dios, porque es una arena realmente que es fea, es oscura y que está desplazando nuestra arena de aquí de Sosúa y poniendo la playa relativamente fea. Sin embargo, si restauramos los corales de este lado y logramos restaurar toda la complejidad estructural del arrecife, no solamente vamos a tener una fuente de arena para la playa, sino que también vamos a lograr crear una dinámica en la costa para que la playa vuelva a tener arena. Entonces, esa, por ejemplo, es una de las grandes importancias de restaurar los corales. Otra es las actividades que se hacen aquí, que traen los turistas en los catamaranes, en los barcos de fondo de cristal, los centros de buceo, dependen del coral. Si no tenemos el coral, pues esas actividades no se pueden realizar o disminuye mucho el interés del turista en venir aquí a Sosúa. Y así mismo también los corales son los que sostienen la pesca. La complejidad estructural que forman los corales es donde todos los peces que nos comemos se crían. Entonces, los corales son fundamentales para sostener el turismo y la pesca. Como sosuenses es lo más importante que debemos de defender porque las dos actividades económicas principales de aquí de Sosúa, que son el turismo y la pesca dependen estrechamente de la salud de los corales. ¡Gracias!